Vientos por arriba de los 80 kilómetros por hora en la zona urbana es lo que la actual condición Santana ha traído a la ciudad, los cuales iniciaron este fin de semana sintiéndose con mayor fuerza la madrugada del lunes, así lo indicó el capitán de bomberos y protección civil César Vítela Cervantes. A partir del sábado empezamos a tener vientos en condición Santana, el día de ayer y hoy han sido los días más fuertes de lo que fue la noche de este domingo para amanecer hoy y hoy lunes. Tuvimos vientos mayores a 80 kilómetros por hora, ahorita todavía estamos en esa condición hasta las 12 del día, vamos a tener vientos fuertes alrededor de los 80, incluso llegando casi a los 90 kilómetros por hora, las ráfagas, los vientos sostenidos pues son de alrededor de los 37, 38 kilómetros. A raíz de las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad, Protección Civil registró reportes de fallas eléctricas como explosión de transformadores y cortocircuitos, pero también árboles caídos y conatos de incendio que fueron controlados por bomberos. Durante el transcurso de las últimas 24 horas, bueno lo que tuvimos fueron básicamente fallas eléctricas, dos transformadores por ahí que tronaron, también tuvimos cortocircuitos, mayormente la afectación fue en el área de lo eléctrico y el que tuvo más trabajo ahí que fueron las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Aparte de ello, algunos reportes de árboles caídos o a punto de caer que fueron revisados por el propio personal de bomberos y siete incendios de tipo enlotes baldíos. Vitela Cervantes precisó que los vientos santana son comunes en la región, por ello dijo es importante que la ciudadanía, así como se prepara para la temporada de lluvias, también tome precauciones para esta condición ventosa. Durante estos fuertes vientos pidió a quienes viajan por carretera extremar precauciones y a la ciudadanía en general a evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio. Lo que normalmente recomendamos es primero que nada tener bien fijos todas las partes móviles de su casa, tener sus árboles podados. En segundo lugar, sobre todo los vehículos que transitan en las carreteras, pues que manejen con precaución en las zonas montañosas como es la parte de la rumorosa y sobre todo los vehículos más voluminosos. Pues no vamos a prender ninguna clase de fuego en este momento, estamos en una condición crítica, tanto para incendios de tipo residencial como de tipo forestal. Un incendio que se inicia es muy difícil controlarlo y alcanzarlo y sufocarlo, extinguirlo. El viento en la ciudad fue tan fuerte que debilitó en algunas partes estructuras de material, como esta barda en Avenida Juárez que se derrumbó al no aguantar las ráfagas. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.